Vale A ver, os pongo un vídeo de cómo besar, hombre A ver Está buena para ti, ¿eh, Jorge? Sí, porque yo creo que no he llegado al siguiente punto por culpa del beso, ¿eh? O a ese Madre mía, lo que me decía a mí la pil A ver Paso número 1 Necesitas tener labios Vale, cortate y lo tenemos, ¿no? Paso número 2 Necesitas a otra persona con labios Eso me falta Paso número 3 Ambos necesitan acercarse boca a boca Y finalmente, paso número 4 Lengua Mucha lengua Mucha lengua Mucha, sí Entre más, mejor Espero eso les ayude mucho Y recuerda Si no le gusta cómo besas Eso es su problema Ah, mira, claro Gracias por ver Ese es el lema Apunta Si no le gusta cómo besas Ese es su problema Sí Vale Ha entendido ya la... Son cuatro datos Fáciles y... Coño, se sabe ya cómo besar, ¿no? La gente... Tener el labio Que la persona tenga labio Acercarse y lengua Claro Eso es importante Si no tiene dientes No pasa nada Eso sí Lavarse los dientes, chavales Hombre, claro Vale